Oye, vamos con Arada La Torre, hablando de gente no tan carismática, y es que resulta que, bueno, sigue la polémica por este pleito que tiene con, este, con Joana Vegaviestro, ¿no? Y lo que dijo de este, lo que fue de alguna manera amenazarla en una fiesta privada, en una fiesta infantil, donde, pues, le fue a decir muchas groserías, le gritoneó, y bueno, y finalmente Joana lo hace público, luego él ofrece una disculpa a medias, pero luego a través de las redes sociales nos hemos dado cuenta que no está arrepentido, ¿no? Porque él de entender que, que pobrecito de él, que cuando se defiende, entonces la gente lo ataca y le llama complicado, pero que pobrecito. Y entonces, pues, ahora lo han opinado algunos más, como por ejemplo, pues, Daniel Bisoño, ¿no? Que es como, Daniel siempre está en la posición de, de Joana Vegaviestro, de opinar de los demás, ¿no? Pero, eso fue lo que dijo Daniel Bisoño, Arat se molestó con razón un poco porque, eh, dice, porque errores podemos tener todos, pero él tiene una carrera exitosa y muy exitosa. Entonces, lógicamente, en algún momento se le iba a reclamar porque también a mi Arat es de carácter difícil. Hay que decirlo, y mira que yo lo quiero y estimo, pero tiene un carácter muy complicado, pero también la otra, la Joana, todo el mundo ha atacado a Arat. Creo que en este caso parte de la culpa es de cada uno, dice Joana por decir esas cosas sin pensarlas y Arat por reclamar en el momento no adecuado. Le reclamó en una fiesta infantil donde había niños, entonces llega y le reclama a Joana, no sabemos de qué tono. Joana dice que amenazante, Arat dice que no fue así. Creo que mi Joana tiene que entender que de repente a los que nos dedicamos a esto en algún momento nos van a reclamar algo y hay que apechugar. Este, sumado a ello dice, claro, pero no deja de molestarte si dicen una cosa que para ti no es así, que es modos vivendi y el sustento de tus hijos. Creo que tenía motivo para enojarse, pero no para reclamar de esa manera. Ahora yo digo, a Daniel como que se le está olvidando que, por ejemplo, cuando Ana Bárbara lo retó en pantalla, ¿no? A él no le pareció correcto. O sea, él no dijo, ay sí, claro, me lo gané. Me lo gané porque habló de ti. Exactamente. Bueno, también lo que pasa es que ya se dividió la cosa, ¿no? Es que Joana tiene una versión y él tiene otra y a quién le crees, pues tomas partido. Exacto, exacto. Y más bien es que Daniel ha trabajado con Arat, ¿no? Como que de alguna manera está cuidando el lazo que tiene con él, ¿no? En el tenorio, ¿no? Exacto. Que ahí hubo pleito. Pues eso fue el reclamo de... hacia Jorge Ugalde. También hubo pleito, claro. Claro, se pelearon ahí en la producción. Uno de los más sonados de Arat. Y cuando lo cuenta Jorge Ugalde, Arat lo amenaza de muerte, ¿no? Exacto, hasta un audio. Exacto. Entonces, a ver, y aparte, a ver, por ejemplo, en la misma historia de Bisoño, yo me acuerdo cuando un Pablo Latapi también casi lo quería golpear y luego estaba bien eso. No, no está bien. Evidentemente sí es algo a lo que te enfrentas. O te reclaman por redes, o te reclaman por teléfono, o te reclaman en persona. Ahora, sí, pero los que te reclaman, y lo hemos dicho aquí, la mayoría de las veces se están equivocando. Porque cuando les dices algo bonito, no te hablan del mismo, o sea, no te hablan, no se toman el tiempo, porque creen que lo merecen todo. Y también tiene que ver con la televisora, ¿no? Si a Arat hubiera atacado a Mónica o a Lineth, no hubiera dicho lo mismo Bisoño. Eso, correcto. Pero como es de imagen televisión, pues es competencia y entonces sí. Sí, pues a Mónica Cazañeda la defendieron a pesar de que dio patada voladora. Sí. Y la defendieron a capa y espada, ¿no? Dónde está la congruencia. Entonces, ¿por qué? Porque está sentada ahí, como dices tú, está con ellos, ¿no? Ese equipo. Luego, por ejemplo, volviendo a lo de los equipos, pues Gustavo Adolfo defendió a su compañera, ¿no? A pesar de que en algún momento, pues también se peleó con ella, ¿no? Al aire. Pero ahí era distinto, porque ahí estaba en la pantalla, estaba al frente de todos, ¿no? O sea, no fue a escondidas en una fiesta, sino al frente de todos. Y al final arreglaron las diferencias. Y era un rollo profesional. O sea, lo que le estaba diciendo era, oye, pues esto y esto y esto no me gusta, ¿no? Y era un ataque frontal, no se estaban defendiendo, no se estaban, o sea, no había otra persona externa ahí. Ajá. Y limaron las perezas. O sea, fue un pleito de compañeros que no nos tendría que haber tocado ver. Ajá. Pero al final... Sí, muy feo. Sí, no tendría que haber pasado. Eso sí, hay que decirlo. Pero al final del día, pues se arreglaron entre ellos, ¿no? O medio arreglaron, no sé. Total que Gustavo Adolfo le aconsejará de la Torre ya no hablar del pleito con Joana Vega Viestro. Dice, yo creo que vas descomponiendo más las cosas. A cada momento que pasa, porque ahora la gente, a través de redes sociales, pide que te quiten de hoy, que no te quieren ver. Entonces, recomendación, le dijo Gustavo. Guarda silencio. Tuviste un grave error, te hubieras quedado con la disculpa y punto. Nos conocemos de toda una vida, pero bueno, conozco a mucha gente y él conoce a mucha gente. No me estoy cargando contra nadie, pero creo que sí cometió un error. O sea, que como va pasando el tiempo, pues Arad se va hundiendo más. Cada vez que habla se hunde un poquito más. Exactamente. Entonces, eso es lo que le dice Gustavo Adolfo Infante. Por otra parte, Joana Vega Viestro también le mandó mensaje a Arad de la Torre tras ofrecerle, pues yo digo que entre comillas, hay que ponerle comillas a esta disculpa pública, ¿no? Y bueno, el actor recordemos que además lo que le dolió fue que hablaran de sus fracasos profesionales, ¿no? Sí, pues como tenía Cándido Pérez en ese momento y pues fue un fracaso y entonces se lo recordaron. Eso fue lo que traía atravesado, ¿no? Con Joana. Y Joana dice, pues puedes venir a reclamar, no hay bronca. O sea, ella no dice, porque eso es lo que Daniel como que dice, ah, Joana dice que no le reclame. No, Joana dice, puedes venir a reclamarme, no hay bronca. Lo que no está padre es que lo hiciste frente a mi hija y la involucraste. Yo creo que esa frase que seguro fue la que más le dolió como mamá, ¿no? De decir, lo vas a pagar con tu hija. Eso está muy feo.